Quien estaba previsto que estuviera aquí es Encarna Cuenca, que es la persona coordinadora junto con otra persona del Ministerio de Ciencia y Tecnología y junto con otra persona que representa la universidad. Son los tres pilares, son las tres personas que han llevado adelante lo del año de la creatividad, etcétera, etcétera. Ella me pide que transmita sus disculpas. Ocurre lo siguiente. La han nombrado recientemente directora del Organismo Autónomo de Programas Europeos. Con lo cual, en estos días estamos, en este proceso de cambio, haciéndonos cargo unos y otros de todos estos aspectos. Desde ese punto de vista, insisto, transmito. A lo mejor aparece hoy por aquí de otras maneras, porque ella sabe que este es un encuentro muy, muy interesante. Yo he insistido mucho, lo puedes hacer mejor, mejor que yo, por supuesto, etcétera, etcétera. Quizás aparezca, con lo cual, a lo mejor será un momento para que podamos intercambiar alguna idea. Dicho esto, transmitidas sus disculpas, también les tengo que decir que salen perdiendo. Sabe mucho más que yo, es mucho más creativa que yo y, por supuesto, esta cuestión la domina más. En cualquier caso, intentaré no ocupar mucho tiempo, pero dar como cuatro, cinco o seis ideas que tienen que ver con la creatividad, con la innovación y con la subdirección en la que hemos estado trabajando juntos con Encarna, pues, hasta hace unos pocos días. La subdirección general de aprendizaje a lo largo de la vida. Bien, dos o tres ideitas acerca del Año Europeo de la Creatividad, del Año Internacional de la Creatividad. Nos interesa por una razón. Prácticamente el eje del Año Europeo de la Creatividad es nuestro eje o parte de nuestros ejes de funcionamiento y de nuestros objetivos como subdirección general de aprendizaje a lo largo de la vida. Plantea la creatividad como una característica personal, inherente a la persona y potencialmente desarrollable, educable, entrenable, etcétera, etcétera. Y no circunscripta exclusivamente a ámbitos de tipo laboral o profesional o académico. No, es una idea global que contribuye al desarrollo de la persona globalmente. Somos educadores, estamos en el Ministerio de Educación y esa perspectiva amplia no queremos perderla. El Año de la Creatividad hace ese planteamiento y lo vincula, además, al aprendizaje permanente. En el Ministerio de Educación y en las diferentes consejerías de Educación, el peso grande, lógicamente, lo tiene el sistema educativo formal, la educación infantil, la educación primaria, la secundaria y, por supuesto, la formación profesional, a quienes yo echo de menos, porque unas cuantas cosas importantes las venimos aprendiendo de los de formación profesional. Nos cuesta reconocerlo, pero las personas, los profesionales que desde los 80 que yo empecé a trabajar más o menos en el mundo educativo, quienes han estado hablando de competencias, quienes han estado hablando de contextos, quienes han estado hablando de inteligencia práctica, han sido los y las profesionales de formación profesional. Curiosamente, ahora, desde 2006, tenemos un reconocimiento bien claro de esas competencias en todos los currícula. Entonces, insisto, yo los echo un poco de menos aquí, porque realmente son quienes quienes saben. Y, además, darían bastante, bastante juego en el debate posterior que se puede organizar en cuanto a acreditación, en cuanto a reconocimiento de experiencia, que es el tema en el que estamos metidos un poco de lleno. Bien, otra característica que comentaba, aprendizaje permanente. Desde el sistema educativo en general, los ministerios de educación se ocupan de lo formal, pero en los últimos tiempos está adquiriendo mucha presencia y mucho valor lo que hemos conocido en otros tiempos como educación de personas adultas, como formación permanente, como formación continua y como el concepto que ahora queremos explotar, desarrollar, que consiste en aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos un artículo, si no recuerdo mal, es el 5, el artículo número 5 de la ley educativa actual de la LOE, y, a partir de ese artículo, estamos intentando funcionar. Es una idea amplia, va más allá de la educación de personas adultas, va más allá de la formación profesional, de la ocupacional, de la arreglada, y se inscribe en esas tres dimensiones, en lo personal, como dije antes, en lo laboral, que es una parte importante del desarrollo personal, y, sin duda ninguna, en lo social. Desde ese punto de vista, nos cuadra perfectamente el año europeo de la creatividad. ¿Por qué nos cuadra también? Porque insiste de lleno en el concepto de competencias. Decía antes, creo que aprendimos bastante de competencias a partir de nuestra gente, de nuestros profesores de formación profesional, de sus diseños curriculares, de sus antiguos módulos, de los actuales títulos, etcétera, etcétera. Que Europa, la Comisión Europea, diferentes instituciones de la Unión Europea, se planteen de una manera sistemática, insistir de nuevo en este conjunto de competencias, entendemos que refuerza claramente los objetivos que estamos persiguiendo, los objetivos que queremos reforzar en el sistema educativo y los objetivos que nos sirven de base a este aprendizaje a lo largo de la vida. Esa idea de llevar el conocimiento, la actitud, la actitud a un contexto de desarrollar aquello que se sabe porque uno quiere, porque uno sabe y porque uno tiene los recursos para solucionar, iniciar cursos de acción, reorganizar su tarea, su curso de acción, nos parece una idea clave en el sistema educativo. No sé si innovamos de más mucho, no sé si somos muy creativos, entendemos que es una idea que está ahí, que es una idea importante. Ahora bien, quizás la creatividad, quizás la innovación, esté más en que seamos capaces de llevar este efecto, de ponerlo en práctica, más que que teoricemos sobre el asunto. La gente que llevamos años en educación y en alrededores, el discurso lo conocemos. Ahora bien, sabemos lo difícil, lo complejo que está resultando poner todo esto en marcha en el propio sistema educativo, en el formal, en el no formal, informal, que es el que tocaríamos nosotros, en los contextos de trabajo, etcétera, etcétera. Esta es una idea que yo querría transmitir y, sencillamente, pido ayuda, no tengo ningún inconveniente en reconocer que necesitamos ayuda y colaboración para ponerla en marcha, para hacerla realidad. No solamente es tarea nuestra, de nuestra subdirección y del Ministerio de Educación, ponerla en marcha, sino que es una cuestión de todos nosotros. Lo veíamos, este fin de semana hemos tenido nuestro primer congreso, nuestra subdirección es joven, llevamos un año funcionando, año y pico, y necesitamos tocar tambores y trompetas, es decir, que se sepa que existimos. De acuerdo también con el año de la creatividad, uno de nuestros ejes de trabajo, uno de nuestros objetivos es concienciar, difundir, dar a conocer. Tenemos que dar a conocer, tenemos que concienciar, tenemos que difundir que estamos allí y lo que queremos. Pues en este primer congreso tenía ese objetivo. No sé si hemos conseguido estar muy presentes, pero ha habido 160 personas trabajando ahí y una de las cuestiones, uno de los planteamientos que prácticamente todo el mundo asumía era este. Dicen, no solo es problema del Ministerio de Educación, no solo es problema del sistema educativo, aleluya, por fin alguien no nos cargaba a los docentes con la responsabilidad de todo un proceso de aprendizaje, lo cual se agradece. Es una cuestión de todos nosotros crear esos entornos favorables, esos contextos donde efectivamente la autoestima de uno, el autoconcepto, el aprendizaje, la aplicación de la competencia lingüística, matemática, profesional, etcétera, etcétera, sea real, sea efectiva y nos permita sencillamente avanzar, crecer como personas que somos, desarrollarnos profesionalmente, integrarnos socialmente, etcétera, etcétera. Entonces, creemos, entendemos que por ahí viene en gran medida la necesidad de creatividad que necesitamos y la necesidad de innovación que quizás no sea tanto buscar en el estado de la cuestión que tenemos bastante material y sí en cómo nos coordinamos, en cómo nos ponemos de acuerdo, en cómo generamos contextos, en cómo optimizamos recursos, etcétera, etcétera. Bien, esta es la otra idea que yo quería transmitir, que me parece importante. ¿Para qué también creatividad? ¿Para qué innovación? Salió la anterior ponencia, interesantísima ponencia. Hay una parte que el Ministerio de Educación la podía asumir sin ningún tipo de problema. Manejamos un dato, que no lo manejamos de España, pero lo podríamos hacer tranquilamente. Parece ser que en Estados Unidos, de cada diez puestos de trabajo de 2009, cuatro no existían como tales en 2004. En cinco años, un 40% de los puestos de trabajo son nuevos y no tenían nada que ver con cualquier puesto de trabajo que existiera en ese momento. Con ese planteamiento, no sé si tanto es innovar como poner los pies en el suelo y plantearnos como sistema educativo y plantearnos como sistema de formación permanente a lo largo de la vida la situación en la que estamos. ¿Nos sirve un profesorado o nos sirve un sistema muy, muy estable que no se mueve de su cuadro que asegura la estabilidad por encima de todo? Entendemos que no. Ahora bien, ¿cómo percibimos esto? Sí, porque es fácil hablar aquí. O sea, la percepción que existe acerca de esto en los centros educativos, en los formales y en los que no somos tan formales como puede ser los de adultos y los de personas adultas, etcétera, etcétera, deja bastante que desear. Aquí tenemos otro reto donde la innovación, la creatividad va a ser necesaria importante. Primera cuestión. Tenemos las competencias allí, la lingüística, la matemática, la ciencia y tecnología digital, la básica, aprender a aprender, las competencias ligadas a la iniciativa personal, el espíritu de empresa también, si se quiere, las competencias relacionadas con lo cultural, con la defensa del patrimonio, el conocimiento y el disfrute. Tenemos que meter los elementos emocionales que forman parte de nosotros y son los que nos empujan muchas veces a ser lo que somos, a mejorar o a lo contrario. Y las competencias sociales y participativas. En 2006 conseguimos meterlas en una ley educativa. A partir de 2006, en los diferentes currículas están ese conjunto de competencias. Percepción en muchos casos. No teníamos bastante con las capacidades, los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación que ahora tenemos las competencias. Este es un problema. Quizás el planteamiento sea… ¿Por qué no nos planteamos seriamente, como centros educativos, como sistema educativo y como sociedad, educar, trabajar, avanzar a partir de competencias? Y los otros elementos, las capacidades, los contenidos, los criterios de evaluación pasan a ser referentes, herramientas fundamentales y básicas, pero que nos ayudan a un trabajo por competencias. ¿Hasta dónde nos llevaría plantear la metodología, plantear las actividades en los centros formales o en los centros donde trabajamos dentro del sistema no formal, etcétera? ¿Hasta qué punto variaría? ¿Hasta qué punto somos capaces? ¿Hasta qué punto tenemos recursos técnicos, metodológicos, profesionales? ¿Hasta qué punto nuestra actitud es favorable y positiva para emprender un trabajo con nuestro alumnado a partir de competencias? Parece que no tenemos bastante ni siquiera con los resultados de la evaluación que nos están llegando. Estoy pensando… Bueno, hay muchas evaluaciones en marcha en el sistema en los últimos años, pero ustedes y yo sabemos lo que… el análisis que se hizo de PISA. PISA, ¿qué nos dice? PISA, que trabaja básicamente. No voy a insistir, porque probablemente haya personas aquí que puedan desarrollar eso mucho mejor. Pero PISA está planteando una evaluación, está preguntando, está demandando, está buscando información acerca de competencias, competencias de estas ocho competencias básicas. ¿Dónde no salimos tan mal? Afortunadamente. Yo no comparto la idea de que salgamos tan mal en este país. Si uno mira bien los datos, la cosa es que pensemos que podríamos salir mucho mejor, deberíamos salir mucho mejor para el esfuerzo, la inversión, etcétera, etcétera. Pero si se miran los datos fríamente, los datos no son tan negativos. Ahora bien, no son tan buenos y no son tan positivos como necesitaríamos. La cuestión es que analice hacia otros niveles. Si resulta que se está demandando información acerca de competencias y nosotros analizamos con una perspectiva de otro sistema educativo que no está pensando en competencias, sino en contenidos, etcétera, etcétera, quizás estemos equivocando el punto de mira, quizás estemos equivocando la crítica. Y si equivocamos el diagnóstico o la interpretación de esos resultados, quizás estemos equivocando también las posibles soluciones. Y las soluciones ahí no solamente pueden venir de los diferentes del sistema educativo a través de las consejerías de educación de las correspondientes comunidades autónomas. Aquí sí que necesitamos un pacto educativo, como habla nuestro ministro, global, en donde efectivamente familias, personas, usuarias, beneficiarias del sistema educativo en sus diferentes etapas, etcétera, etcétera, entendamos, tengamos algunas ideas comunes acerca de qué es lo que nos interesa. Si son las competencias, aquello que nos va a definir como personas, nos va a permitir avanzar en el sistema, en nuestra mejora, crecimiento personal, profesional, etcétera, etcétera, planteémonos de una vez todo lo que es concomitante con ello, que le exigimos al sistema educativo qué recursos tiene que tener, qué planteamiento de trabajo hay que llevar adelante, qué metodologías son las más apropiadas, etcétera, etcétera. No establezcamos juicios que tienen poco sentido cuando se habla de cosas diferentes. Este es un tema importante, tema de competencias y aquí quizás, quizás hablar de innovación, hablar de creatividad, pues sí, a lo mejor la innovación consiste, seamos consecuentes, pongámonos de acuerdo, coordinémonos, hagamos un esfuerzo de diálogo constructivo y no de besugos, que muchas veces cuando hablamos de educación parece verdad que, entonces, hagámoslo bien en ese sentido, porque nos estamos jugando no nuestro presente, el futuro a medio y largo plazo, claramente, de esas generaciones que vienen. Por supuesto, con este planteamiento, esto que comentaba antes, análisis sobre el sistema educativo y el dato, el dato de Estados Unidos nos sirve perfectamente. Cuatro de cada diez puestos de trabajo de hace cinco años no existían. ¿Qué pasará en el 2020? En el 2020. Probablemente, probablemente, el 60-60% de los puestos de trabajo en Europa tengan muy poco que ver con los que conocemos actualmente. Partiendo de estas claves, habrá que tener en cuenta una cosa, el profesorado. Yo formo parte, pues tenemos, estamos nerviosos, tenemos ciertos problemas, ¿por qué? Porque estamos ante una situación de tener que reinventarnos a nosotros mismos. No siempre es fácil que uno se reinvente a sí mismo cuando una de las claves profesionales, docentes, es la seguridad. La culpa la llevarán las leyes, ¿no? Achacaremos la responsabilidad al cambio de leyes, etcétera, etcétera, a que la sociedad cambió, etcétera, etcétera. Pero nuestro problema fundamental es que entendemos que se nos ciega la hierba bajo los pies, que se mueve el suelo sobre el cual estamos trabajando, que las atribuciones que un profesor o una profesora tenían hace diez, quince, veinte, veinticinco años cuando entramos la mayoría son otras, que la demanda es otra y nos faltan elementos asideros que nos den seguridad, confianza, etcétera, etcétera. Seguramente aquí haya personas que hayan pasado por el sistema educativo o estén en el sistema educativo como profesores o profesoras en los diferentes niveles y saben perfectamente de qué hablo. Cuando un profesor, cuando una profesora pierde la confianza en sí mismo, en el grupo con el que trabaja, hay problemas. ¿Dónde está la clave? ¿Qué hemos de plantear para que esto funcione? ¿Cómo hemos de dotar de seguridad a estas personas para decir, efectivamente, el cuadro cambió, el marco cambió, el entorno cambió, ¿cómo vamos adelante? Aquí tenemos un reto y aquí tenemos una clave y ese reto es formación, es uno de nuestros ejes, concienciación, difusión, decía antes, investigación también, formación, formación de profesorado, la calidad está ligada a la formación de profesorado, pero además de formación técnica, aquí es fácil reinventarse, reinventarse, en el sentido de que te vas formando, vas adquiriendo nueva información, vas adquiriendo nuevos conocimientos, eres capaz de responder a esa novedad. Pero esta otra parte que tiene que ver con la propia autoestima profesional, con el contexto percibido por uno mismo, sí es necesario que los otros sectores implicados en el proceso educativo colaboren, ayuden, etcétera, etcétera. En cualquier caso, muchas novedades, quizás sea muy interesante decir que estamos preparando para no sabemos qué en un futuro próximo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, también sabemos que para eso tenemos una buena experiencia detrás, también sabemos que hay una serie de elementos que son básicos. Si somos, vuelvo otra vez a las competencias, si somos capaces de trabajar capacidades con nuestro alumnado, con el actual, con el adulto, con las personas jóvenes y adultas con las que mi subdirección trabaja más, si somos capaces de enfocar la tarea, el trabajo, el desarrollo por competencias, si hacemos personas competentes en aprender a aprender, en iniciativa, si hacemos personas fuertes en cuanto a percepción propia, autoconcepto, autoestima, quizás, quizás estemos sentando la estructura que nos permita hacer frente a esa novedad, a ese cambio, etcétera, etcétera. Si somos capaces de desarrollar una competencia tan básica como la de interacción social y personal, capacidades de interacción personal, interacción social, etcétera, etcétera, quizás seamos capaces de construir humanamente esos entornos favorables para el aprendizaje, para la evaluación, para la mejora, para la interacción humana al final. Son elementos, son claves que estamos manejando nosotros y que estamos intentando de alguna manera llevar adelante. Seguramente, en lo que hemos venido conociendo como centros de educación de personas adultas y luego como centros o lugares de donde se trabaja procesos de aprendizaje no formal, quizás sepamos un poco más de esto. Cambian las condiciones y es más fácil llevar adelante estos elementos. Trabajemos para que el sistema educativo, de forma como el formal, incluya favorablemente estos elementos. Y aquí sí que tenemos retos, tanto como la creatividad necesaria, la innovación, etcétera, etcétera. Se han dado cuenta de que mi ponencia es muy minimalista. Les he evitado el power y me he ido a la oratoria más clásica. Tampoco he tenido mucho más tiempo de prepararlo, pero, en fin, voy a cortar enseguida para que luego podamos interactuar, podamos discutir un poco, etcétera, etcétera. Volviendo a los ejes de la subdirección en la que trabajo, comenté alguno, concienciar, difundir. Yo también estoy aquí precisamente para ello, para que ustedes sepan que nosotros estamos ahí, que estamos trabajando en aspectos que tienen que ver con las cualificaciones más básicas, con las competencias más básicas ligadas a la educación primaria y a la educación secundaria y también con las más características de la formación profesional, etcétera, etcétera. Entonces, quiero comentarlo así. Estamos también implicados en una idea de fomentar, facilitar el acceso a toda la población. Sabemos que hay sectores desfavorecidos, o sea, que hay sectores socialmente desfavorecidos. No solo nos ocupamos nosotros. Afortunadamente, hay muchas administraciones e instituciones, organizaciones trabajando con sectores favorecidos, pero hay algunos que, a lo mejor, trabajando con nuevas tecnologías, facilitando los contenidos de las nuevas tecnologías y el acceso a las nuevas tecnologías, podamos llegar a más personas. Estamos pensando en el medio rural, que tanto queremos, que tanto queremos, pero al cual llevamos abandonando desde que tenemos una conciencia de que existe, medio rural necesita las nuevas tecnologías. Un desarrollo de las nuevas tecnologías adecuado puede permitir que muchas personas que están allí estén conectadas, estén enganchadas, estén interactuando, estén trabajando, estén trabajando profesionalmente o estén trabajando a nivel de empresa. Ahora mismo es un terreno que tenemos que desarrollar más. Entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos en cuenta es esa. Y luego, pensando en todas aquellas personas cuyo acceso, cuyo conocimiento, cuya relación con las nuevas tecnologías es difícil, llevamos años, no solo nosotros, pero llevamos años trabajando eso y tenemos nuestros paquetes formativos pensando justamente cómo facilitar a esas personas mayores o no tan mayores que tienen dificultades. Ahora mismo la alfabetización digital es la alfabetización. El concepto de alfabetización pasa por lo siguiente. Si te dominas, si eres capaz de manejarte con las nuevas tecnologías, con internet, tienes la herramienta para acceder a la información, a la formación, a la interacción, al desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Voy terminando. Con lo cual, ahí tenemos una de las claves. Insistimos en la formación, calidad, formación, ya comenté una serie de cosas. Comenté lo de la coordinación. Quizás nuestro principal problema actualmente sea que demasiadas instituciones, organizaciones y administraciones muchas veces incidimos y coincidimos en lo mismo. Conseguimos hacernos la competencia de una manera tremenda y, además, con un resultado negativo para la inversión en medios, para la inversión en recursos humanos y en el esfuerzo personal que uno hace. Es un buen foro este, porque aquí hay representantes de diferentes sectores. Pensémoslo y hagamos el esfuerzo generoso, innovemos, en el sentido de analicemos y no seamos redundantes y no nos hagamos la competencia entre administraciones al menos, porque muchas veces ofrezco, ofrezco, ofrezco y el posible usuario, la persona que posiblemente pudiera utilizar aquello, lo que hace es sencillamente perderse. La última cuestión quedaría, ¿dónde insistimos nosotros? Con los temas de competencias estamos desarrollando currículos que incluían las competencias y induzcan una metodología de trabajo por competencias, etcétera, etcétera. ¿Dónde más? Y aquí es un terreno que yo creo que puede dar mucho juego. Mi subdirección tiene como uno de los objetivos los sistemas o ir trabajando, desarrollando el eje de acreditación, reconocimiento, convalidación de conocimientos y experiencias que tengan las personas en el campo profesional, etcétera, etcétera. Son varios los sistemas que hay allí bien que se conocen. Me estaría bien que en lugar de la persona que, en lugar de yo que estoy aquí hablando, hubiera venido mi director general o algo así que podría presumir probablemente de que ha sacado el decreto de acreditación y reconocimiento de saberes y experiencias profesionales que se está poniendo en marcha, etcétera, etcétera. Un paso, el Ministerio de Educación, un paso importante ha dado en ese sentido. Tenemos el encargo de continuar. Otro camino por el que transitamos para reconocer, acreditar, son las pruebas. Estamos hablando de la prueba de primaria, del equivalente de primaria, certificado de estudios básicos, porque entendemos que es muy importante, pensando en personas que no accedieron a una educación formal, tienen edad, etcétera, etcétera. Y entendemos que, desde el punto de vista laboral y profesional, es interesante. Se reconoce, se pide. Hay empresas que valoran que al menos existe esa información. Estamos trabajando siempre, toda la vida, con las pruebas de secundaria obligatoria. Queremos llevar adelante el tema de competencias, ahí tenemos dificultades. Seguimos con la reformación profesional y vamos a entrar con las de bachillerato. Dejo abierto el tema para un posible debate posterior, porque ya creo que me he pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias.